Soy Juan Camilo Restrepo y soy la voz de los que creen que los pulsos de poder, como ejerció el Comité del Paro, retirándose abruptamente de la mesa de negociaciones, no tienen razón de ser ni recibo alguno en la Colombia actual. Una Colombia destrozada en su economía, con más del 60% de las empresas afectadas en su producción y otro tanto en la movilidad de las personas que trabajan. Es necesario negociar. Quienes están participando en la mesa, a saber, el Comité del Paro y el gobierno, tienen el deber ético de aplicarse con toda intensidad a negociar. En Colombia ha habido muchos paros, pero ninguno había tomado más de siete semanas para empezar a negociar. Esto hay que superarlo cuanto antes.